Si estuvieras aquí te contaría la historia de un muchacho que te quería Vivía en una casa frente a la tuya, por la noche miraba tu misma luna Se enamoró de verte hace ya tanto, con tus trenzas doradas delantal blanco Se enamoró de verte paloma suelta, jugando entre la tiza de la rayuela Un verano te dijo, te querré siempre, un otoño dijiste, otro me quiere Te fuiste con el cielo, yo no sé a dónde Aunque te llame mucho, no me respondes Pero si aquí estuvieras, te contaría la historia de un muchacho que te quería Delantal de la escuela, luna y rayuela Como duele la vida, que trae y lleva Un verano te dijo, te querré siempre Un otoño dijiste, otro me quiere Te fuiste con el cielo, yo no sé a dónde Aunque te llame mucho, no me respondes Pero si aquí estuvieras, te contaría La historia de un muchacho que te quería Delantal de la escuela, luna y rayuela Como duele la vida, que trae y lleva